...bueno que nos encontramos en... ...caminando, caminando es indudable... ...pero estamos caminando nada más y nada menos que en La Crujera... ...en esta gran romería, una gran romería... ...que desde el municipio de Santa Úrsula... ...se la brindamos para todos ustedes... ...aquí, en Canal 10... ...en la cámara estará mi compañero Héctor... ...quien te habla, Domingo Lorenzo... ...seguimos caminando, caminando. Vitoriero de Vitoria... ...Matánceros de Matanza... ...Matánceros de Matanza... ...el barranco de Atenejo... ...el barranco de Atenejo... ...el barranco de Atenejo... ...en la victoria... ...tengo la novia... ...estigo fiel... ...de la historia... ...y a tinta y a tinta... ...ay, ay, 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 ay... No puedo, no puedo, no puedo, yo como nena me mata. Bueno, que nos encontramos en la crujera es indudable, que estamos caminando, caminando también, pero mire, yo comiéndome un cachito de pan con chorizo, pero mire, ustedes van a disfrutar del folclore, el folclore de la rondalla de San Luis de aquí, de Santa Úrsula. No puedo, no puedo, no puedo vivir, tus ojos morena me matan a mí. Estaba en la isa canaria, divertida y parrandera. Estaba en la isa canaria, divertida y parrandera. Que yo tendré que cantar, hasta el día que me muera. Hasta el día que me muera, divertida y parrandera. Cuando me voy, cuando me voy, de parranda, y hay que ver cómo te pones cuando me voy, cuando me voy, cuando me voy, cuando me voy, de parranda, yo llevo los pantalones, pero eres tú, pero eres tú, pero eres tú la que manda, pero eres tú la que manda, cuando me voy, cuando me voy, cuando me voy, cuando me voy, de parranda. ¿Quieres que te ponga la mantilla blanca? ¿Quieres que te ponga la mantilla azul? ¿Quieres que te ponga la recolorada? ¿Quieres que te ponga la recolorada? ¿Quieres que te ponga la recolorada? Bueno, mire, va a comenzar la romería, pero aquí no hay santos ninguno. El único santo es Antonio, que el año pasado sí que fue presidente de la fiesta. Antonio, muy buenos días y tardes. Buenas tardes. Hoy es un día especial, pero mire para la cámara, ¿no? Un día especial para la gente de La Crujera, ¿no? Hombre, hoy es un día muy especial para la gente de La Crujera, sabiendo de que esto salió desde el colegio de La Crujera con los niños. El primer año fue yo por los niños. Salió del colegio y lo hemos seguido llevando. Hasta que los maestros decidieron de no hacerlo, pues lo cogió la asociación de vecinos y ahí seguimos dando el callo para que esto salga bien. Bueno, Canal 10 está aquí para toda Canarias, para todo el mundo a través de Internet. Bueno, pues... A la gente que nos está escuchando, dígale que vengan el próximo año. Bueno, pues darle las gracias a Canal 10 por estarnos aquí grabando, entrevistándonos y a todo aquel que no se ha apuntado, que se apunte y va el próximo año, que es una romería muy bonita, muy acogedora y sin santos. Vale, sin santos que están ustedes en Canarias, perdón, que están ustedes en Caminando, Caminando y yo de santos los justos, pero vamos a hacer justicia, justicia con el municipio de Santa Úrsula, sobre todo con el barrio La Crujera. Nos vamos a divertir con el folclore canario. Bueno, parlando de amigos, amigos aquí de Santa Úrsula, con una isa muy especial. Esta noche no alumbra, porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas, esta noche no alumbra, la farola del mar. Todas las canarias son, como este teide valiente. Todas las canarias son, como este teide gigante, mucha nieve desplante, y fuego en el corazón. Todas las canarias son, como este teide valiente. Caminando, caminando, nos encontramos en La Crujera. Y ustedes están en Canal 10 Tenerife, en la cámara mi compañero Héctor, quien te habla, Domingo Lorenzo. Y hoy con el señor concejal de fiestas del ilustrísimo Ayuntamiento de Santa Úrsula, nuestro compañero y amigo Santiago. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Un día especial hoy, Santiago. Pues la verdad que sí, la verdad que es un día muy, muy especial, porque, bueno, hoy celebramos como cada mayo, ya desde hace 20, esta es la 23ª edición de La Romería de La Crujera. Y la verdad que contentísimos, la gente genial, el tiempo la verdad que hay hasta demasiado calor, pero el tiempo nos acompaña y fantástico. Muchísima gente, yo no me esperaba tanta gente en este recinto tan especial como es la calle central de La Crujera. Exacto. Santiago, la política, nuevo, de nuevo, a trabajar por Santa Úrsula. De nuevo seguimos, de nuevo seguimos, y la verdad que sí, como bien dice esta romería, a pesar de ser un viernes, desde que comenzó, siempre ha sido un viernes por la tarde, y, bueno, esta romería comenzó, cabe decir, con el colegio, el colegio de La Crujera, que es el punto de partida, comenzó con los maestros, realizando un pequeño pasacalle, con los alumnos, pero, claro, la gente se animó tanto, se entusiasmó, que la propia Asociación de Vecinos del Barrio, pues, quiso, quiso seguir con esta romería, que, bueno, que ha llegado ya a este nivel, y, por supuesto, desde el ayuntamiento los apoyamos. En el apoyo, ¿tú sabes qué es lo que tengo yo aquí? Este PIN, ¿sabes de quién es? ¿De qué ayuntamiento es? El San Juan de la Rambla, si no, creo que sí. ¿Y cuándo tendré yo un PIN de Santa Dulce? Bueno, te lo haremos llegar, te lo haremos llegar. Oye, nada, muchas gracias a disfrutar, y mandamos un saludo a gente de San Juan de la Rambla, que también tiene su romería. También, también, pues, a todo San Juan de la Rambla, y a toda la isla en general, pues, le mandamos un saludo de aquí, desde el barrio de La Corujera, en el que hoy estamos disfrutando de su romería. Una pregunta, una pregunta, ¿cuánta gente puede haber hoy esta tarde? 7, 8 mil personas, seguro, ¿no? Yo, para eso soy malo de calcular, pero yo creo que sobre 5 mil, de 5 mil hacia arriba, sí, hay en todo el trazado, hay mucha gente participando, grupos y demás, o sea, que es genial. Yo me quedo con las carretas, ¿eh? Porque ya me he tomado un vasito, viene, me he comido una carne espectacular. Hombre, venir a Santa Úrsula, Santa Úrsula, los que la conocen, saben que el vino y la gastronomía que tiene es impresionante, o sea, que... Tienen un equipo de fútbol que se llama Liverpool. Liverpool-Santa Úrsula, eso lo sabes tú mucho. Pues la verdad que me pilla, me pilla con eso. Bueno, pues sí, mire, tienen un equipo de fútbol, se llama Club Deportivo Santa Úrsula, está en la tercera edición del Grupo Canario, y los que conocemos de fútbol, los llamamos Liverpool-Santa Úrsula. Efectivamente. Santiago, hay quien de más, ¿no? Nada. Canarias de fútbol es el programa. Exacto. Y este es caminando, caminando. Pues perfecto, muy bien. Señores, que seguimos caminando, caminando. En la cámara, mi compañero Héctor, ¿quién te habla? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Seguir siendo amigos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ha pasado el rato. En este rato muy especial, porque 20 años de romería. Sí. Impresionante. Impresionante, la verdad que sí. Aquí le dejo un vaso de vino para que lo pruebe de aquí, de la crujera. De la crujera. Salud. Ronald, vamos a brindar. Señores, brindamos por esto, por la amistad que nos une de hace muchísimos años. ¿Verdad que sí? Ronald, a la gente de Canal 10 Tenerife, que te van a ver a nivel de Tenerife e internacional. Dile algo, que se ven a la crujera. Nada, que se ven aquí a la crujera a pasar buen rato aquí en la romería. Y bueno, y saludos a todos. Gracias, hasta siempre. Hasta siempre. Bueno, brindamos de nuevo y, como dice un señor de la tele, me jinco un vaso. Me jinco un vaso. Andréa. Andréa. Amén. 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 Caminando, caminando, llega a su final. Con principios que ya han visto de ustedes aquí en Canal 10 Tenerife. Nos vamos, que ha sido un placer estar con ustedes, indudable. En la cámara, mi compañero Héctor, que te habla Domingo Lorenzo caminando, caminando desde aquí, desde La Crujera, con una simple cosa, que sean felices, hasta siempre.